Hemos presentado la lista el sábado como correspondía, de 20 horas a 24 horas estaba la Junta Electoral habilitando, está en proceso de decir, ayer se han oficializado las listas, hay un proceso de oposición que puede haber impugnación, de algunos de nuestros casos no tenemos objeciones con ninguna de las otras listas, así que esperemos que en los próximos días ya podamos tener la oficialización, los números de listas, vamos a votar con boleta única, que eso también no depende de nosotros, depende de la Junta Electoral Provincial, así que una vez que termine seguramente esta semana la Junta Electoral Municipal que envíe toda la Junta Provincial, esperaremos las distintas notificaciones, es decir, distinto a lo que eran las elecciones nuestras, donde eran 30 días antes de la presentación, se cortaban los tiempos, en este caso fue con 50 días, por eso también hay más tiempo quizás para hacer campaña, nosotros vamos a tratar de respetar todos los tiempos, los 30 días que son los de gestión, después del 25 de mayo seguramente estaremos iniciando con todo lo que tiene que ver con la campaña, más allá que vamos a estar abriendo, habilitando el local partidario que en los próximos días, así que vamos a estar comunicando o no, y pedirle a la gente que se sume y que siga acompañando, es decir, el arrodito unido que soñamos lo estamos haciendo realidad y seguramente le vamos a lograr muchas cosas más importantes para esta ciudad, trabajando juntos y unidos. Previa presentación de las listas, quizás en la habladuría popular, si se quiere, se especuló, se habló sobre alianzas o no alianzas entre los posibles candidatos, tanto de ustedes del oficialismo como de la oposición, bueno, ¿esto existió o quedó simplemente en el comentario popular? No, hubo posibilidad, yo mi sueño era, incluso también lo compartía con gente importante de arrodito, es decir, fundamentalmente cuando inauguramos la universidad, lo planteamos con Luis Pagani, arrodito sería algo histórico de poder hacerlo en la lista de unidad, bueno, hubo diálogos, pero no hubo la posibilidad, entonces tratar de que sea lo más tranquila posible la elección, sin agresiones, porque el arrodito unido que nosotros pregonamos lo quieren todos, seguramente en las otras listas también quieren lo mejor para la ciudad, entonces nosotros vamos a seguir con esta premisa de hacer lo más respetuosamente posible la elección y llevar la propuesta a la gente, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que pensamos continuar haciendo desde la gestión es el gran objetivo, así que hemos logrado muchas cosas importantes, como lo dije recién, después de los dos años de pandemia, un año y medio que fundamentalmente ha sido unir las instituciones, el trabajo mancomunado, el trabajo en conjunto que es el que estamos convencidos que es el ADN de nuestra ciudad, el esfuerzo mancomunado y conjunto de las empresas, las instituciones, la municipalidad, es lo que arrodito lo ha hecho grande y debemos seguir teniendo esa vara alta porque arrodito no se va a detener, la demanda día a día del crecimiento y el desarrollo forman parte de esta ciudad y los que gobernamos, los que nos toca gobernar, debemos estar preparados para eso y si no estamos unidos, si no estamos comprometidos con un proyecto, va a ser muy difícil lograrlo y arrodito no permite retraso, no permite volver para atrás, sino mirar para adelante.